La Municipalidad de Patagones informa Comienzan las inscripciones para el Boleto Estudiantil Municipal A partir de hoy, lunes 21 de marzo y hasta el viernes 1 de abril se realizarán las inscripciones para el Boleto Estudiantil Municipal El beneficio está destinado a todos los alumnos residentes de Carmen de Patagones Los interesados deberán presentar como requisito indispensable fotocopia del DNI y constancia de alumnos regular del servicio educativo Este año la inscripción se podrá realizar de dos maneras online a través de la página www.patagones.gov.ar y presencial en los siguientes puntos de inscripción Polideportivo Municipal de Carmen de Patagones de lunes a viernes de 10 a 12.30 y de 14 a 16.30 horas en el Zoom de Villa Massini de lunes a viernes de 10 a 12.30 y de 14 a 16 horas cito en calle Maestro González número 728 Comienzan las inscripciones municipales de natación a partir de hoy 21 de marzo comienzan las inscripciones para las clases de natación desde las 7 a las 13 horas en las oficinas del Polideportivo Municipal ubicado en calle Celedoño Miguel 593 Acto público virtual para cubrir cargos de auxiliar de limpieza El Consejo Escolar informa que el próximo miércoles 23 de marzo se realizará un acto público virtual para cubrir dos cargos de auxiliar de limpieza temporarios transitorios Los mismos se desempeñarán en el Centro Educativo Complementario de la localidad de Villalonga A los aspirantes que ya figuran en el listado 2022 se les enviará el link de acceso por privado El operativo de limpieza se traslada a los barrios La Loma, Obreros, 150 Viviendas y El Progreso En el marco del cronograma dispuesto por el área de servicios se informa a la comunidad que a partir de hoy 21 de marzo el operativo de limpieza se trasladará a los barrios La Loma, Obreros, 150 Viviendas y El Progreso El servicio que se prestará en estos sectores hasta el 1 de abril es gratuito y tiene como objetivo despejar las veredas de los residuos voluminosos no domiciliarios para garantizar la higiene y mantener en buenas condiciones los espacios públicos Gestión José Luis Sara Intendente